El tema de este video fue elegido por mis amigos XaviPuzzles y Electrónica Vehicular. Si tú también quieres elegir el tema de próximos videos, puedes unirte con una membresía. El cubo de Rubik tiene variantes muy sencillas de conseguir, pero existen cubos tan raros o valiosos que se consideran reliquias. Por ello, hoy veremos 10 de los cubos de Rubik más difíciles de conseguir. Recuerda activar las notificaciones si te gustan los tops sobre cubos de Rubik, así que sin más preámbulo, empecemos. Uno de los puzzles más populares actualmente es la máquina del tiempo, pero debes saber que la versión original de Smask es la más codiciada. El diseñador estrenó su primera versión en 2011 y ganaría tanto reconocimiento que comenzó a fabricarla en grandes cantidades, tomando en cuenta que el puzzle tiene detalles a mano. Con esa fama también llegaron las imitaciones, pero diferenciar la versión original es relativamente sencillo, solo hay que fijarnos en las piezas centrales, las cuales deben tener grabada la palabra Smask. Su costo aproximado es de $150 dólares, pero si a eso le agregamos el riesgo de comprar alguna imitación por accidente, la Time Machine original es de los cubos más codiciados. La marca Fanshin estrenó unos cuboides con forma de dinosaurio, pero existe uno de color verde que pocos coleccionistas conocen. Estos puzzles, estrenados en 2021, tienen el mecanismo de un 2x2x3, existiendo un anquilosaurio de color naranja, otro estegosaurio de color naranja, un parasaurolophus verde, otro t-rex verde, un estiracosaurus azul y otro cuello largo de color azul. Y por ello, el cubo que estás viendo en pantalla resulta tan raro, porque en realidad se trata de un prototipo, es decir, una pieza de prueba muy diferente a las versiones que se ponen en venta. Muy pocos coleccionistas tienen la oportunidad de comprar prototipos de puzzles, pues al ser fabricados muy pocos ejemplares, podría ser la única persona en el mundo con tener un cubo diferente. Si te gusta el rock, probablemente conozcas la banda Muse, y deberías saber que cuentan con su propio cubo de Rubik, llamado Hexagon Puzzle. El mecanismo de este cubo está inspirado en el clásico S-Cube, con la diferencia de que algunas piezas están truncadas, y tiene imágenes artísticas en vez de los clásicos stickers. Este puzzle fue fabricado para conmemorar un álbum de la banda, llamado The Resistance, y lo curioso es que el encargado de producirlo fue el famoso diseñador de puzzles, Tony Fisher. Su precio de venta en ese momento fue de tan solo 10 dólares, pero si consideramos que solo se fabricaron 5 mil unidades, y que la mayoría fueron comprados por fans de la banda, será bastante difícil que encuentres alguno. Clock es un rompecabezas relacionado a los cubos de Rubik, y la marca Kijimofangue estrenó su propia edición limitada. En el año 2020, esta marca puso a la venta su propia versión del Rubik's Clock, un puzzle cuyas manecillas deben ser alineadas usando engranes y botones. Y poco tiempo después, la misma marca anunció que estrenaría una edición exclusiva, la cual cambiaría sus colores por rosa y azul. Venía acompañada de un pequeño llavero y solo se venderían 100 unidades. Lo injusto de esas piezas es que solo se repartieron en 3 tiendas de China, así que si vivías en otro país, comprar uno era casi imposible. La marca MF8 tiene muchos dodecaedros transparentes, pero el Gigaminx naranja es el más difícil de conseguir. Un Gigaminx es la evolución de un Megaminx, y lo que hace especial a esta versión naranja, es que fue el primer dodecaedro de edición limitada fabricado por esta marca. MF8 después estrenaría otros modelos transparentes, pero mientras que estos costaban de 50 a 200 dólares, el Gigaminx naranja puede ser encontrado hasta en 900 dólares. Pero recuerda que es un cubo de edición limitada, así que la mayoría ya los tienen los coleccionistas. Muchas marcas fabrican el Jinx Pyraminx actualmente, pero la versión del Jade Club es la más valiosa. El Jade Club es una comunidad creada por Wim Effort, dentro de la cual existen tres niveles de membresía, con diferentes beneficios. Uno de ellos es poder comprar puzzles exclusivos, y como ejemplo tenemos este Jinx Pyraminx y 3x3 miniatura. Ambos tienen relieve en cada una de sus caras, haciendo alusión al agua, tierra, aire, fuego, metal y la electricidad. Lo complicado de conseguirlos es que solo puedes formar parte del club, si recibes una invitación de otro miembro del club. Y consideremos que cada miembro del Jade Club solo puede hacer tres invitaciones. Como acabo de mencionar, el Jade Club te permite comprar cubos exclusivos, y uno de ellos es la Gear Ball dorada. A diferencia de la esfera de engranes convencional, esta edición limitada solo podía comprarse a través de la página de Mefferts, si formabas parte del Jade Club, si tenías una membresía VIP, y si eras rápido al pagarla, ya que para su venta solo se fabricaron 100 ejemplares. Pero eso no es todo, debemos considerar que en el Jade Club, cada persona solo podía comprar un puzzle exclusivo, así que si encuentras un coleccionista que tenga una Gear Ball, será casi imposible que quiera venderla. Existen modificaciones del cubo 3x3 que aumentan su dificultad, y el caso del Cubami es de los más especiales. Este cubo se estrenó en el año 2015, pudiendo resolverse de muchas maneras, pero lo que hacía especial a esta modificación es que cada cubo era único, porque cada ejemplar fue diseñado para que tuvieran una solución diferente, y si lograbas resolver el tuyo, podías contactar a los creadores, para que te enviaran por correo un certificado de esfuerzo y autenticidad. Esto provocó que muy pocos coleccionistas quieran vender sus Cubami, y los pocos que encuentres en venta, rondan el precio de los 300 hasta los 600 dólares. Pues como ya mencionamos, cada Cubami fabricado es único en el mundo. Uno de los cubos antiguos más impresionantes es este icosaedro, llamado Dojik, húngaro. La marca Calvin's estrenó una versión moderna en 2021, un puzzle que puede girar en torno a sus puntas, o con cortes aún más profundos. Sin embargo, unas versiones más codiciadas, son las que estrenó la marca Mefferts en 2004, una versión de 12 colores, 10 colores, 5, dos versiones en blanco y negro, y una versión de 20 colores, fabricando 4.000 piezas en total. Y aunque son reliquias del coleccionismo, existen unos Dojik aún más valiosos. Estoy hablando de los originales, fabricados en 1993, por una empresa llamada VescoToy. Esta primera producción tuvo muy pocos ejemplares. Como ejemplo, podemos decir que los Dojiks originales podían comprarse a tan solo 40 dólares, pero el año pasado un coleccionista compró uno a 2.000 dólares. Con esto, no debemos dudar que los Dojiks son auténticas joyas. La mayoría de puzzles de este top pueden comprarse con mucha suerte y mucho dinero, pero el Ghost Cube metalizado de color rojo se lleva la corona. El Ghost Cube original fue comercializado por la marca Mefferts, la cual aprovecharía su fama para estrenar 4 versiones metalizadas. Poco después, Mefferts estrenaría una quinta versión de color verde, precisamente solo para los miembros VIP del Jade Club. Sin embargo, tiempo después nos enteraríamos que existe una sexta versión, la de color rojo. Este puzzle solo puede conseguirse de dos formas, si ganaste alguna competencia de speedcubing muy, muy importante, o en otros casos, si eres un coleccionista o diseñador muy, muy importante. Algunas de las pocas personas en el mundo que lo tienen son el youtuber RedKB, TheMaoYSHA o el diseñador Tony Fisher, por lo cual resulta casi imposible que alguno de ellos quiera venderlo, pues existe el rumor de que solo hay 30 Ghost Rojos en todo el mundo. Y bien amigos, hasta aquí terminaría este video. Quiero agradecer a mi amigo Aldo Abel por asesorarme con algunos puestos de este top y a todos los miembros del canal que me apoyan para seguir creando contenido. Créanme que esta es una de las investigaciones que más me ha costado trabajo realizar. Espero que este video les haya gustado. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau.